Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Los presupuestos que hoy se someten a debate a esta Cámara son un documento de política ficción. Están elaborados no solo de espaldas a la realidad, sino al más elemental sentido común. Son tan inconsistentes que nacen muertos. No tienen ningún respeto por la realidad macroeconómica, como ha puesto de manifiesto la IREP o el Banco de España. Se basan en una evolución de la pandemia completamente irreal. Elevan el déficit no solo anual, sino estructural y la deuda pública que vamos a pagar durante generaciones de españoles. Lastran la competitividad de las empresas y se basan en una reforma fiscal populista que lo único que va a hacer es destruir más empleo en nuestro país. Y no es tan, señora ministra, el empleo en España como para someterse a más destrucción. En un año, las empresas españolas han destruido 850.000 puestos de trabajo. 750.000 españoles siguen en ERTE. Caminamos a los cuatro millones de parados. Los autónomos están sufriendo. Los agricultores y los ganaderos no pueden aguantar más. Los hosteleros se sienten maltratados por el Gobierno. Que se lo pregunten a la hostelería navarra, que la cerraron de la noche a la mañana sin un plan del Gobierno para ayudar. ¿Y todo eso para qué? Para freír a impuestos a la gente. Para sostener en la poltrona a 22 ministros y ministras a los que les parecía poco tener. 666 cargazos nombrados a dedo que los han aumentado en otros 76. 15 millones y medio de euros nos cuestan todos los altos cargos del Gobierno y están gastando el doble en asesores de lo que lo hacía el Gobierno del señor Rajoy. Eso es lo que van a pagar con sus impuestos el conjunto de los españoles. Pero es que además los navarros no podemos estar de acuerdo con estas cuentas porque estas cuentas son un castigo a Navarra. Si soy generoso con el Gobierno y tomo como referencia no ya el presupuesto del señor Rajoy, que entonces no habría comparación posible porque desde luego las cifras se quedan muy por debajo, voy a coger el año 2019, el fallido suyo. Y las inversiones reales caen en 20 millones. Y le decía antes a los gallegos, ¿cómo se pueden ustedes quejar si tienen una inversión por habitante mucho mayor que la media? Bueno, pues los navarros somos el 1,4% de la población y recibimos el 0,7% de este presupuesto. ¿Cómo se lo va a explicar usted a los navarros esta falta de respeto que tiene por nuestra tierra? Nosotros hemos sido una de las comunidades más castigadas por el coronavirus y sumamos ahora también el ser una de las peor tratadas por este Gobierno. Y tenemos necesidades vitales. Tenemos que hacer inversiones en materia sanitaria, educativa y social, pero también, por supuesto, reconvertir nuestra industria, apostar por la transformación digital, por nuestra cohesión territorial, hacer infraestructuras clave para el sector agroalimentario, como es el Canal de Navarra, o clave para nuestras empresas, como es el tren de alta velocidad. Y justo en el momento que más necesitamos que el Gobierno de España nos tienda una mano, nos estamos encontrando con que lo que hace es dar la espalda a Navarra. Y hasta aquí el qué. Pero, señoras y señores del Gobierno, un presupuesto es un plan de país, nos marca un horizonte, nos diseña un camino hacia esa sociedad que queremos construir. Y por eso es muy importante, no solo el qué, sino el con quién. ¿Ven esta foto? Esta foto es la foto de la infamia. Esta foto muestra un Gobierno sometido a una fuerza política cuyos miembros han llevado décadas jaleando el terrorismo. Y a esta foto, y a lo que esto representa, es a lo que ustedes ahora llaman normalidad. Llaman normalidad a la indecencia, a la ignominia. Llaman normalidad no solo a no respetar los valores democráticos, sino apartarse a la trayectoria de un partido como el suyo que tanto ha hecho por la libertad y que tantas víctimas ha dejado en el camino cuando la gente que se sienta con ustedes en esta mesa aplaudía. Esa es su normalidad. Y he sacado esta foto no porque sea la primera vez que la vemos, que desgraciadamente no lo es, ni porque sea una ignominia, que por supuesto lo es. La he sacado porque creo que refleja muy bien lo que son estos presupuestos. Estos presupuestos no son buenos para España, porque si fueran buenos para España la gente como Bildu o como Esquerra Republicana no se sentaría en la mesa. Estos presupuestos son una preocupación para el sector económico y para la Unión Europea, porque saben que llegar a acuerdos con Esquerra Republicana o con Bildu significa menos libertad y un debilitamiento del proyecto de país. Pero, sobre todo, esta foto demuestra el camino que ustedes han decidido recorrer. Ustedes han decidido abanderar la radicalidad, hacer un proyecto para España de espaldas a los españoles, porque saben que si se sientan con esta gente en la mesa, la mayoría de los españoles que, a diferencia de ustedes, sí tenemos escrúpulos y sí tenemos memoria, nos levantamos de esa mesa. Y así no se hace una España mejor. Así se humilla a España y se hace un país de trincheras, que es exactamente lo que pretenden estos presupuestos, desde lo que se lee hasta lo que se ve. Por eso, el día que ustedes quieran volver a la moderación, el día que quieran hacer un país entre todos, el día que quieran aprovechar la oportunidad de, en un momento como este, desde la moderación y desde la Unión, tejer pilares fuertes de futuro, ese día llamennos. Mientras tanto, hacen bien en no contar con nosotros, porque no estaremos. Y, por supuesto, apoyaremos las enmiendas a la totalidad. Muchas gracias. Muchas gracias.